hola familia bienvenidos aquí a fullgames estamos en youtube y tengo que decirles que en primer lugar disculpas porque no he estado en el canal hace muchísimo tiempo y todos mis suscriptores pues lo han tenido en cuenta y se me han dicho donde esta en sepe este que lo cojo al reviento aquí estoy, aquí estoy, estoy vivo, estoy vivo, eso es importante y pues nada yo pienso que me he mudado ahora este era mi cuarto, este era mi cuarto antiguo, porque no, porque no, porque mi demás joder mi cuarto antes era más chiquito y tú lo sabes, tú lo hacías, si te has suscrito a mi canal tú lo sabes lo único que voy a decirles es que yo voy a seguir subiendo juegos y tal y alguna tontería más que me dé así por la cabeza, oye, oye tontería, pues tontería, oye guitarra, pues guitarra está por ahí que hoy voy a jugar y quiero jugar a gopro pues la llevo y así, o sea que es inesperado todo, bueno están mis canales por ahí nada más, vamos a jugar hoy un poquito a todo lo que pueda y voy a ir subiendo, voy a ver si subo de lunes y miércoles lunes y miércoles podría estar hoy, de todas maneras no se preocupen porque yo lo pondré en el canal y nada más, esto yo creo que ese es un avance de ahora, de lo que va a acontecer en mi nuevo canal que voy a subir vídeos y vídeos y vídeos más a menudo y para ustedes y muchísimas gracias por estar ahí los que están y los que no están, aquí quien está, aquí quien está, pero qué estás esperando tú, qué estás esperando está haciendo nada, para acá, para acá se hace, y nada amigos, pues nada más, muchísimas gracias y disfruten del juego vamos allá, a ver, vale, estamos aquí dentro del juego, qué voy a hacer yo, qué voy a hacer yo vamos a competir con nuestro cochito, primero porque claro, estos son los más chungos luego está pues el normalito, los coches empiezan a mejorar y estos están ya los coches los más rápidos y los más elegantes pero nosotros vamos al primero, con mi cochito a ver qué tal hace tiempo que no puedo, así que vamos a ver, a ver cómo sale esto nada, pero sí, 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 yo creo que es el cochito muy evito, pero le voy a ver, como evito de paquete, saltar vamos, 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 vamos Ok, ahí se ve. Eso, 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 eso. Agárrese a uno. Espera. ¡Uy, qué mierda! A ver, a ver que se maten ellos. A ver, a ver que se maten ellos. Muy bien. Muy bien. Pensa bien. ¿No se ha ido aquí? No. ¿Aquí? Un poco. Ah, es más pena. Rompé el cartel. No, no, no digo el cartel. Un poquito de salto. A ver si, a ver si, a ver si. Muy bien. Muy bien. No, 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 no. Sí. Desplazamos un poquito las cosas para tener un porvenir. ¿Sabes? Un poquito más rápido. Tiene una precisión al cartel. No es más- Ay, a verlo. Vamos... Venga, vamos a tocar ahí, eh. Madre, ¡ahí está se me van los tornillos! No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. Se ha quemado, se ha quemado ahí. No pasa nada. Los cerradores aquí. No hay nada más, no hay nada más. No hay nada más. Se va a tirar con la vuelta. Se va a ir profusional. Ahora sí, como la valleta lo reviene. Ah, y voy. Vale. ¡Eeeeh! Bien. Está así como... ...que quise como... ...que lo muevo, ¿no? Así como lo muevo, ¿no? Piga, piga, piga. Puta, ¿está que se fue? What the fuck? El gallo, el gallo... El gallo... El gallo... El gallo... El gallo... El gallo... Pasaron de ahí. Esa es. Siento sentido... A mi madre me le voy a dar la vuelta a uno. ¡Chuf! Se quemó. Ahí se quedó. Está bien, hermano. Está caminando, pero... No pasó toda la estuda. Le di la vuelta a uno, señor. Le di la vuelta a uno, pero esto que... ¿Para qué clase de jugadores? ¿Qué clase de jugadores es? ¿Qué clase de pilotaje es? Voy. Vámonos. Ve a esa pibes. ¡Chuf! ¡Pam! ¡Pam! ¡Para, para, para! ¿La cruza ahí no? ¡Oh! ¡Mierda! ¡No salió mal, tío! ¡No salió mal! ¡Nada! ¡Que está! Impegable. Nueva vuelta rápida. Y finis. Pues señores, es como el primero, no, esto mola, esto mola Y no tenemos nada porque fuimos buena gente, ni tortazos, ni trompazos, ni super volcados, nada, nada, nada Aquí no se trata de ser buena gente, pero bueno, ah no, pues está más rápido si tenemos las fulgenas Y mejor destructo que es, salí atrás, pero esta, pero que le pasa a ti, le llamo de los carañinas Castañas, salí también, y esa que es, oh Un 2 se ve, la Sofía, la de la Sofía, Sofía Mirenos ahí el primero, eh Competimos, eh, no, espere, mmm, sí Pues tenemos 100 de dinero, no, este, venga Vamos a hacer este, a ver si nos dan la copita Y ya lo guardamos como un vídeo para subirlo Vamos, vamos Eh, vamos a jugar ahora, así, el PES Y ya tienen PES ¿En favor o no? Si tienen varios, pues el otro, no tocaré, tener alguna cámara diferente Ahí está, venga ya, eh Eh, esta paia, hombre, yo estoy comiéndome el uan Fuera, hombre Hey, 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 hey Eh... ¡Pum! Bien, bien, bien Eh, pero estamos pegando dos lados Soñar, eh, cantando Cómo se va, cómo se va Eh, eh, no, los con... ¿Ven? 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 Joder... No, 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 no Izquierda, izquierda, ¿verdad? No se caso, no se caso No se caso, pero también esto picado Madre, madre, madre Madre, madre Vite más inestable, por dios Chulo, chulo, chulo Chulo, chulo, chulo Ufff Ufff, que se me vuelca, que se me vuelca Se me vuelca Otra más de esas, no me volcaba Se me volca... Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, se me vuelca Con decisión Ah, sí Frenadas, frenadas Frenadas, frenadas de guardas, ¿no? A ver, a ver A ver, a ver Eh, los guardas Ah, 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 ah Los guardas Bien, bien Bien, bien Eh, eh No sé ustedes, pero Lo único que pasa es que La pista así como corta, ¿no? Un circuito así un poco corto me aparece No sé, ahora estoy guiando a fuego, güey No, no, no Ya voy a llegar a la tercera vuelta, ¿eh? Ufff Oye, vi señor dentro de ahí, ¿eh? Aquí lo vamos Ahí... sentado Es que me vio... Ahora vamos a dar una silla Una silla, seguro, tío Una silla, me escribís aquí Venga, ya Esto no camina, esto no camina Uff Después de no lo puedo ligar, ya Oye, que camina Uff, dios No existe, no existe Ah, que estoy en espalda Hostia, que no te la da Ah, no te trabaste, no No, yo también Vale, full game, primero, tal cual, que tienen copa Continúan copa, muchachos Eh, nada Aquí nada, porque nosotros somos... Katy Jackson Yyyyyyyy, ¿qué pasa? Y... A nosotros la vuelta más rápida Y... Mírenos arriba El primero nos dieron 10 puntos Y el segundo también, ¿eh? Primera y segunda carrera Puntos 20 No, nos coge bien los menos Y enhorabuena, han conseguido el primer puesto Y tal, nos dieron 900 Bueno, que teníamos 1.100 euros Para comprar Y nos dieron esto Y más que más, nada más Bueno, señores Ya seguiré subiendo los vídeos de estos Espero que os haya gustado Mi vuelta a Youtube Y nada, un placer por estar ahí Ya sabes, he vuelto Así que... Si ya estabas antes suscrito Dale like Y si no estabas suscrito Pues suscribirte y dale like también Dale todo like, todo like Pa, 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 pa Bueno, amigos, señores Pasajeros Niños, niñas Damas y... Y hombres y... Y monstruos y todo Todo Todas esas personas Que me estén viendo Muchísimas gracias Por todo Y ya sabéis Aquí estoy De nuevo He regresado Adiós